Amigos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un birrete con foamy como estos, así que comencemos. Amigos, hacer un birrete nunca ha sido tan fácil. Los materiales que vamos a usar son los siguientes. Un cartón cartulina o un cartón que tengas en casa, puede ser del cereal o de lo que tengas, de 24 por 24 centímetros. Yo voy a usar en este caso foamy escarchado porque la verdad me encanta. Yo escogí color negro y estos son dos cuadrados de 25 por 25 centímetros. También vamos a usar del color negro, para la parte de abajo del birrete, una franja de 12 por 56 centímetros. Esta franja también tienes que tener en cuenta que es del tamaño de la cabeza, puede ser de tu hijo o si es de un adulto debes medirlo para que te quede bien el birrete. Y un color complementario, en este caso yo escogí el morado porque es uno de mis colores favoritos y debes recortar un cuadrado de 10 por 10 centímetros, una tira de 28 por 1.5 centímetros y un circulito de 3 centímetros de diámetro. Así que ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es como un pequeño sándwich aquí con estos dos. Así que vamos a poner la cartulina en medio de estos dos foamy cuadrados y lo vamos a hacer con silicona caliente. En este caso hay que tener mucho cuidado. Vamos a poner buena silicona en todo el cartón para poderlo pegar al foamy. Listo. Entonces lo vamos a poner, lo vamos a poner centrado porque recuerden que el cartón es más pequeño que el foamy. Entonces traten de que quede centrado de esta manera. Y lo mismo vamos a poner por el lado de encima. Esto hay que hacerlo rápido porque la silicona se enfría y ya no pega. Lo ponemos encima. Y nos va a quedar algo así. Entonces como nos queda un bordecito por estos lados vamos a poner silicona en los bordecitos. Vamos colocando y vamos aplastando de una vez para que se vaya pegando muy bien. Y así por todos los bordes. Y lista nuestra primera parte del birrete. Entonces le quitamos los excesos que nos hayan quedado por ahí de algunos pegues. Revisamos que esté bien. Por ejemplo aquí me falta un poquito. Entonces yo le dejo un poquito aquí de silicona para que quede bien pegadito. Listo. Le quitamos con cuidado los excesos de pegante. Como las telarañas que quedan por ahí. Y listo. Ahora vamos a proceder a hacer la borla. Entonces la ponemos más o menos por aquí en el centro. Por este ladito. La ponemos acá. Y la vamos a pegar. Entonces le vamos a poner un poquito de silicona. Y pegamos. Vamos pegando. Hasta acá. Después ponemos este puntico. Aquí encima. Y ahora vamos a hacer la parte más bonita de la borla. Cogemos las tijeras. Aquí me quedó un poquito de pegante. Se lo quitamos. Y entonces cogemos el cuadrado de 10 por 10. Y vamos a empezar a hacer pequeños cortes. De esta manera. Sin llegar hasta la parte de arriba. Tienes que dejar como más o menos un centímetro en la parte de arriba. Y vamos a hacer unos cortes bien delgados. Para que se vea muy bonita la borla. Y nos va a quedar algo así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer un circulito. Lo vamos pegando. Ponemos aquí un poquito de pegante. Y seguimos dando vuelta. Y más o menos por aquí. Le ponemos otro poquito de pegante. Pegamos la tira de la borla. Por este ladito. Le ponemos otro poquito de pegante. Aquí. Y finalmente. Le ponemos el último pegante para cerrar la parte peludita de la borla. Hacemos presión. Para que quede bien pegado. Listo. Ya tenemos nuestra primera parte del birrete. Ahora lo volteamos. Y vamos a hacerle primero a... Vamos a hacerle primero a esta tira. Le vamos a hacer el piquito. El piquito del birrete para que se vea bien bonito. Entonces vamos a medir. Dos centímetros. Aquí con la regla. Yo lo voy a marcar con un palillo. Entonces dos centímetros. Aquí mi otro dos centímetros. Dos centímetros. Y dos centímetros. Y lo vamos a marcar. Después de que ya tengamos marcado. Vamos a doblarlo hasta la mitad. Marcamos aquí. Donde queda la mitad. En este caso queda aquí. Y vamos más o menos como a dibujar el piquito del birrete. Y vamos a proceder a recortar. Y listo, nos va a quedar algo así de esta manera. Ahora vamos a cerrar. Ahora vamos a cerrarlo. Así que le vamos a poner un poquito de silicona en este pedacito. Hacemos presión para que pegue muy bien. Y listo. Nos va a quedar algo así. Ahora vamos a pegar esta parte. Recuerden esta esquina con esta esquina. Y al lado la borla. Entonces lo ponemos acá. Vemos que sí esté bien alineado. Esta esquina con esta. Y empezamos a pegarlo con la silicona. Por la parte de adentro. Lo dejamos secar. Y así nos queda nuestro hermoso birrete. Si les gustó este video, déjenme un like, comenten y compártanlo con sus amigos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.